Convertiremos de kilómetros a metros. Para ello, primero acá su equivalencia de un kilómetro, que aquí está, es mil metros, así que viene por acá. Acá es multiplicación y siempre para multiplicar un número decimal con un 1 que termina en puro ceros, primero acá se copia a ese número decimal, así. Y como acá este 1 termina en tres ceros, este punto tiene que trasladarse tres unidades, 1, 2, 3, hasta acá, deja un espacio vacío. Así que acá se acomoda el punto y en el espacio vacío siempre se completa con cero. Acá como ya no hay puntos ceros, este lado ya no vale nada. Este punto tampoco ya no vale porque después del punto ya no hay más números, lo borramos y solamente baja el m de metros, nada más. Así que la respuesta es 20 metros. Gracias.